Los hechos que investiga la Fiscalía actualmente dan cuenta de un delito de robo con intimidación que ocurrió en el sector mirador Marchand la madrugada del 8 de julio del año 2021. Fueron detenidos a propósito de este procedimiento cuatro personas que fueron formalizadas por el delito de robo con intimidación. Estas cuatro personas son tres menores de edad y un adulto. De acuerdo a los antecedentes que dispone la Fiscalía, estas personas contactaron previamente a un taxi para que los llevara al sector mirador Marchand de la comuna de Coyhaique y una vez en el lugar procedieron a intimidar al chofer con un arma blanca y con un arma que asemeja a un arma de fuego pero que se trata de una pistola de aire comprimido. Procedieron, como se indicó, a intimidar al chofer, luego sustrajeron el vehículo y se dieron a fuga hacia Puerto Aysén. Una vez que llegaron al sector del cruce Viviana, tomaron la ruta, el camino hacia Mañiguales y es allí, en esa ruta, donde luego de una persecución por carabineros, este vehículo pierde el control, se sale de la ruta y queda hacia un costado en una zanja. En ese momento, carabineros procedió a la detención de estas personas. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención, la cual se amplió hasta el día de hoy para desarrollar diversas dirigencias, tanto por personal de la Bocar de Carabineros como la CIP de la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización y el Tribunal de Garantía decretó, como medidas cautelares a petición de la Fiscalía, la prisión preventiva de la persona adulta. Respecto de los menores de edad, el Tribunal de Garantía no accedió a la medida de internación provisoria y solamente decretó el arresto domiciliario total. Sin embargo, el Ministerio Público apeló de esta resolución en audiencia para que sea conocida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esto es, se apeló respecto de la medida cautelar decretada por el Tribunal de Garantía para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones resuelva que procede la internación provisoria de estas personas menores de edad, más el adulto que ya se decretó, como se indicó la prisión preventiva, por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad en atención a la gravedad de la pena que está asignada a este delito.